The new boy. Uh, esta es buena. Lily se acerca al chico que le gusta a su amiga Sari, mientras Sari se muere de vergüenza. Hello. What's your name? Hi. My name is Javier. 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 Where are you from, Javier? I am from Spain. Soy de España. Spain? Interesting. España, interesante. Interesante. Tramando algo, Lily saca papel y bolígrafo. Ay, Dios, Lily. What is your phone number, Javier? ¿Cuál es tu nuevo teléfono, Javier? A Sari se le ilumina la cara cuando Lily regresa con el número de Javier, pero Lily se lo arrebata. Ok, interesante. Sorry, Sari. Javier is my friend. Uh, así se pierden amistades. What? Lily? You want a boyfriend, but I need help with my Spanish. Tú quieres un novio, pero necesito ayuda con mi español, sí. Así se pierden amistades. Ok, Lily quiere el número de Javier para que Sari pueda salir, para que la ayude con su español. Ok, ayuda, help. Amigo, friend. Español, Spanish, obviamente. Yo necesito, I need. Y lo siento, sorry. Bien. Vale, perfecto.